¡Suscríbete al canal! También tienes mi canal secundario donde subo Pokémon Masters todos los días Y juegos de Pokémon y demás y de Nintendo y eso Que la verdad que me gusta mucho y estoy muy viciado Así que si estás igual dividiado que yo Suscríbete al canal secundario que no te vas a arrepentir Y no te pierdas ningún vídeo Entonces bueno, empezamos con Dragon Ball FighterZ Aquí, ya sabéis como intentar subir vídeo diario de Dragon Ball FighterZ Vamos a ver si podemos darle duro Contra un Hanemba Vale, el agarre El teleport detrás, vale, perfecto Ok Que buena Vale Eso creo que hay que Hacer autocombo para que no te dé Básicamente Lleva Que equipo más raro que me llevas, tío Que equipo más raro que me llevas Oh, el agarre, tío Está muerto Bardock muerto No me di cuenta y Bardock muerto Fue fallo mío por no darme cuenta Bardock muerto Bueno Vamos allá Vale Perfecto, aquí Vale Y nada más que cae Kamehameha Muerto Perfecto Y eso es que creo que quita un 70% de vida o algo así No sé cuánto quita, la verdad, ese combo No sé si es exacta Oh, tío Cómo lo ha esperado, tío Cómo lo ha esperado Oh, ¿y eso? Claro, es que el Hanemba no estoy acostumbrado a luchar contra el Hanemba La verdad Hace muy huevo Eh Eso no lo sabía yo tampoco Eso puede ser con el Hanemba No tengo Hanemba comprado A ver si lo voy a tener que comprar ¿Sabes? Para jugarlo yo A ver si lo voy a tener que jugar yo el Hanemba, ¿sabes? Madre mía ¿No? Ahí va a estar muerto, compañero He aprendido, por cierto, a hacer combos con Sparking A ver si tengo la oportunidad Lo que pasa es que no me salen del todo bien todavía Oh, me han hecho el autocombo El autocombo del Gohan es muy bueno No me he cubierto bien Parece ser Mira que yo se supone que me he cubierto, pero bueno Vamos a meterlo aquí No Vale Ah, tío, me ha matado La concentración ahí Me ha matado, tío, porque justamente me he cruzado Vale, Gohan versus Gohan Tiene Sparking, tío, me tenía que haber cubierto para Para que pierda tiempo de Sparking No Va a ser mucha pupa ¿Me mata? No Ahora sí que sí No Toma eso Creo que le doy, eh Creo que le doy No tiene barras para hacerme Nada Qué épico este combate Por Dios Le hemos ganado Pero vamos A nada Le hemos ganado A nada Le hemos hecho una ahí Le hemos hecho toda la liada, chaval Toda la malita liada que le hemos hecho Ya veis que voy mejorando poco a poco No quiere revancha No quiere, se ha picado Le hemos ganado una partida Y no quiere revancha directamente Se ha marchado ya O sea Ya un Hanemba Que bueno, pues oye No estaba mal O sea No ha hecho el combo Que le veo hacer a todos los pros Que usan al Hanemba No lo ha hecho Porque no lo ha hecho O sea Que igual no lo sabía hacer Pero what the fuck Tío O sea Se ha picado ahí Por cierto Tengo que decir Que estuve entrenando con Rosas Con Blitz y demás Y bajé a verde Pero volví a subir A amarillos Jugando ranked O sea Empecé a ganar Rankeds Y partidas normales de ring Contra otros jugadores De mi nivel Las empecé a ganar Ya veis que Empiezo a hacer ya el BNB bien Siempre sin dropearlo A ver Siempre siempre no Todavía hay veces que Dropeo Pero ya es rara vez Y bueno Es básicamente por un truco Que es Cuando estás arriba En el aire Y haces el 2H O sea El círculo y joystick abajo Cuando hagas el círculo y joystick abajo Te esperas a que haga La patada Que veas tú la patada Y en cuanto ves la patada Sin levantar Muy importante El dedo del joystick O cruceta Lo que uses Pues mueves hacia arriba Deslizas hacia arriba El joystick Con la cruceta Y le das ya al cuadrado Entonces ya te lo enlaza bien Te lo encadena bien Y te hace bien el combo Básicamente Luego ya tengo que Empezar a optimizar Por ejemplo Luego que Super Saiyan Los 2 últimos golpes Son bolita de aquí Y cuadrado Giro redondo Giro redondo De cuadrado O sea Giro cuadrado Digamos El capón Este con lanzas Del vídeo Se va a enfrentar A nosotros Al gran poder Del equipo De Son Gohan Son Gohan Goku Super Saiyan Y Bardock La verdad que tengo ganas De que salga Goeta Se supone que Este mes Creo que sale Goeta ¿No? Creo que sale Goeta Vamos a tener Un nuevo personaje Este es verde Está verde Le han partido la cara A mi ya os digo O sea Estuve en ese color Hace Ayer Directamente Lo voy a ayer otra vez Porque es que vamos O sea De jugar contra Bueno Android 18 Hay que tener cuidado Que no sabes Por donde te va a abrir Ya os lo digo Hay que tener mucho miedo A ese personaje Android 18 Poca broma Que es muy buena Pues bueno Eso Básicamente Vamos a ver Este igual Puede venir de entrenar Y puede ser un problema Jugar contra este Buen hombre Me ha salto la cinemática Eso no me gusta nada Goku base Vale Ojo No tengo barras Para continuar ¿Por qué? ¿Por qué no podía seguir A ningún combo tío? Vale Ya está muerto Vale Fuera Goku base Fuera Ha durado poco El Goku base Ha durado poco Ya ha fallado Vaya Casi Le meto El ataque A ese tío Que El overhead Que Vamos El overhead La deja Que no iba Poder hacer Básicamente Nada Me lo trago Ah no Vale ¿Le doy? No le doy Lo he hecho muy lento Ha fallado El grab Muerto Pues no ha hecho Prácticamente Nada Este hombre O sea No ha bajado Casi vida Casi hacemos Un perfect Estoy acostumbrado A que empiecen Con el ataque De Gohan Que te continúa Así que no me fío Ni un pelo Vale No Buena BNB No No hace el BNB Vale Perfecto Bah Le he pillado el sparking Perfecto Ahí No Lo ha hecho Perfecto Me lo trago Con patatas Uff Lo he cambiado A tiempo Porque justamente Si no Me mataba Bardock Ahí si iba a hacer Vanish Lo tenía hecho Pero no lo ha hecho Oh Que buena Que buena No me ha hecho el cambio No lo ha hecho Como bien Ha fallado Ahora Ok Ha fallado Que buena No me la voy a jugar Ni lo más Mínimo Vamos a cambiar Otra vez Dropeo Por qué Por qué Por qué Dropeas Eso Titan Vale Le pillamos aquí Perfecto Pi 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 Y Pi Pues muerto Al suelo Vale Vamos a ver Si Si Echa otro Combate Este buen Hombre No hace Como el otro Que se ha tirado Eso tiene pinta Hacer combate Hacer combate Si efectivamente Porque es que ya que es tan verde Eso es por perder los combates Que pierde contra alguien Va contra alguien bueno Y sigue jugando Bueno que yo no soy bueno Sabes Pero vosotros me entendéis Le gusta Practicar Digamos Le gusta La salsa El mambo Joder hermano Que me Pasa Hoy Va Ha cambiado De 9 18 No No tengo Barras Quería Hacerle Ahí Me ha salido Mal Porque quería Hacerle Ahí Una cosa Que no Podía Hacer Vamos a Cambiarla A este Oh El grab Que buena Esto es lo que Se supone Que de normal Hacen los Gohan Players De la que Empiezan con Gohan Hacen ese ataque A ver Evidentemente No todos Los que son buenos Evidentemente Eso no lo hacen Pero hay veces Que cuela Creo que se lo traga Pues no Pues me lo trago yo Lo he hecho mal Ahí Ojo Que me tira Todos los levels Dice Aprovecho A hacer daño Chaval Crack Aprovecho A hacer daño Vale Está muerta Perfecto 18 Fuera Solamente Queda Son Gohan Y queda Goku Base Buena Esa Vale Perfecto No le doy Vaya Fuck it No Justo me ha pegado En el pixel Tío Que me puede pegar Has dropeado Crack No No pues es verdad Tengo que ir A meter presión Poco a poco Ya sabéis A ver si cuela Si cuela Si cuela Si cuela No No cuela Me ha caído Guapo Bueno Ha colado A media Sabes No No pues Como me ha enganchado Ahí Está curiendo Abajo No sé que tenga Delay Para cubrirse No lo sé No lo entiendo Toma muerto El Gohan Perfecto Porque te has recuperado En el aire Vale Y bueno Vamos allá Oh Me ha pegado ahí What Como Tiene que cubrirme Abajo y arriba Me parece Buena Perfecto Me hace ahí El BNB No Lo dropea Buenísima Gol Banish Tiene tres barras De aquí Ojo Cuidado Poca broma Que tiene tres barras De aquí Hay que tener cuidado Ya está muerto Bueno pues Ha estado guay Los combates Que hemos echado Yo creo Así que dale un buen like Suscríbete Si no lo estás Y pues nos vemos En el próximo vídeo Adiós Visita en la nación Suscríbete a su canal Empieza la diversión Yo sube la tensión Golpes y golpes Recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escaparás Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrán con su Kamehameha Kamehamehameha